mi gente linda de Salgar les habla David Surrego, la borranchera de Colombia, yo me llamo Vicente Fernández, quiero invitarlos para que me acompañen este 7 de mayo a la gran inauguración de Café Bar Rosa, allí estaré compartiendo con ustedes todos los mejores éxitos del maestro Vicente Fernández y pues también los míos, los invito para que cantemos, no se les olvide 7 de mayo a partir de las 8 de la noche, chao, nos vemos